Mi nombre es Mariana Carmona, coordino el equipo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto Añacuá. Añacuá forma parte de lo que es la represa de Yacyretá. Somos una de las empresas más grandes. Puntualmente, Añacuá viene a hacer una ampliación de la represa para poder incrementar ese aporte energético y poder tener un mejor servicio para todos en nuestro país. Era una obra muy esperada, la obra de Añacuá, el proyecto en el que formo parte. Y en este momento, poder coordinar un equipo que está integrado por más de 50 personas, de las cuales muchas también son mujeres, es una alegría enorme. Comunidad Yacyretá, nos une la energía.